Ok, X-Tail, aquí estoy. Oye, este no es el lao al que quería ir. ¿Dónde estoy? Oh, hola. Yo soy Paldi, tu profesor de matemática. ¿Qué eres? ¿Quién? Soy Paldi. Bienvenido a mi escuela, nuevo alumno. Eh, no, no soy ningún nuevo alumno. Yo solamente quería viajar a un au y de repente terminé en este sitio bastante extraño. Pero no se preocupe, ya me voy. Vamos, pincelitos, sácame de aquí. Oh, qué bonita brocha. Déjame verla. No, no, espere, no se lleve. ¡Promi! Adiós, Waddy. Podrás tener tu pincelito de vuelta en la clase de artística. Pero por ahora, enfoquémonos en las matemáticas. ¿Mate qué? Ahora, responde conmigo. ¿Cuánto es 5 más 1? ¿Nueve? No, vamos. ¿Cuánto es 5 más 1? Ay, no lo... ¿Cuánto es 1 más 1? ¿3? Por favor, sáquenme de aquí. Hola, ¿cómo está la vaina? Al fin llegaste, Sans. Sácame de aquí, por favor. Tiene mi pincelito. Hola, viejo. ¿Quieres pasar un mal rato? Ah, oye. Oye, era solo un chiste. Baja esa regla, por favor. No, no te acerques. Aléjate, aléjate. Por favor, no. ¿Por qué tuve que checar a este au? ¿Qué pasó, Ink? Oh, gracias al cielo, Frisk. Eres nada más tú. Tuvo la pesadilla horrible. Había un tipo calvo que me estaba tratando de enseñar matemáticas. ¡Matemáticas! ¡Ni siquiera sé lo que es eso! Oh, tranquilo, Ink. Era solo una pesadilla. Ahora, ¿me puedes ayudar con mi tarea de matemáticas? Necesito saber cuánto es 5 más 1. ¡Alejá eso de mí! Ya que, le pediré ayuda, mamá. ¡Pum!